Muchas gracias, Isel. Nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Tere Quirós, quien nos tiene información relevante esta tarde de sábado. Excelente tarde-noche. Tere, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches para ti y para toda la teleaudiencia. Pues, ni más ni menos, los festejos de este 444 aniversario de la ciudad siguen y el día de mañana concluirán, no sin antes haber dejado un buen sabor de boca a los capitalinos. Y es que ni más ni menos, dentro de una hora arrancará este show que se ha convertido ya en una tradición en la capital coahuilense, que es la presentación de María Chi Vargas de Telatitlán, en donde estarán participando estos músicos, Iván, que ya tienen vuelto loco a los asistentes. Pues, como tú puedes ver en las imágenes a los alrededores y al exterior de este teatro de la ciudad, ya se han dado cita a algunos saltillenses que podrán acceder para disfrutar de este espectáculo de manera presencial, que también se estará presentando a través de las diversas plataformas digitales del gobierno del estado, del gobierno municipal y también por Tele Saltillo. Hay que destacar que hablar de este María Chi Vargas es hablar de una agrupación centenaria que entre su repertorio, pues, trae canciones representativas de México, como precisamente El Son de la Negra, Sabes una Cosa, La Viquina, y obviamente México lindo y querido. Este mariachi, ni más ni menos, pues, ha estado ya presente en diversas celebraciones de nuestra localidad, también de nuestro estado, y siempre deja un buen sabor de boca para los asistentes. En esta ocasión, el mariachi Vargas de Tecaliplan, pues, vuelve a Saltillo y estará presentando y engalanando estos festejos del 444 aniversario. Muchas gracias, Tere, por la información que nos da, Adita, y, pues, invitar a la población a que siga la señal de Tele Saltillo para, en donde, pues, se van a estar dando seguimiento a este tipo de eventos especiales para el 444 aniversario de nuestra capital. Excelente noche, Tere. Muy buenas noches.